hola a todos que tal estáis como va todo aquí estamos de nuevo más efecto aquí estamos como veis en la normandía con nuestro george shepard y bueno aquí estamos en el mapa de la galaxia y bueno antes de ver dónde vamos a ir como veis en nuestras zonas principales pero ya hemos hecho un montón de secundarias y me ha ido saliendo manera saliendo cosas vale según voy explorando planetas y tal me van saliendo cosas como veis escrito sasari esto lo tengo que ir buscando luego buscar señales de batalla también placas medallones liga todo esto minerales valiosos también hay que buscar minerales gases insignias turianas esto es un mensaje que me ha llegado que tengo que reunirme con una con una embajadora en la ciudadela pero bueno eso ya lo haré ya lo digo esto lo voy a hacer yo poco a poco fuera de grabación vale esto tengo que investigar aquí a varios sitios veis aquí como un lugar mar castaño como otro del cumulo mar castaño o sea que tengo varias cosas vale y bueno aquí como veis también he hecho ya unos cuantos vale aquí he hecho unos cuantos esto también lo he hecho me he llegado a desaparecidos vale esto está hecho señal de emergencia todo esto está hecho ya pero me he desbloqueado otras tantas así que vamos a hacer la principal y vamos a irnos a noberia el interés de los guedes el consejo ha recibido informes de que los guedes están interesados en la colonia corporativa de investigación que hay en noberia y los consejeros quieren saber por qué pero vería van a investigar los informes de presencia que hacen ese mundo pues vámonos a noberia vamos allá aquí es donde estábamos ahora a gevinium a gevinium dejamos cámara y ahora tenemos que ir a noberia perfecto pax noberia y otro sistema vamos allá con la normandía un pedazo de nave está muy chulo eso de ir explorando planetas por ahí es una pasada un mensaje urgente de la comandad de Allianz que viene voy a apetitarlo Shepard este es el admiral Hackett de la comandad de Allianz tenemos una situación aquí y eres el único que puede hacerlo ¿que necesitas admiral? hay un entrenamiento de alianz donde testamos armas y tecnologías y simulaciones de fuego no se DESCIALOS y CRESPEN aqui. se usa ya han roto photos cuantas causές 17 marinas se mataron en ejercicios de similaistedes antes de saber qué sucedió cuando nos contactamos muchos los coyuntos del VAR a los11 es crítico para un exitoso militar go дальше hanarse miles de datos y government en atacar 社 Barán nadie puede hacerlo pero como avanzado como esto Esto es que la estrategia militar aún es solo un VI, no es consciente, y es completamente desentendido por muchas redes. Esa es donde llegas. Necesitamos que luchas en el campo de entrenamiento del VI-Corps, y manualmente disablas. ¿No puedes disablas remotamente? Nosotros no respondemos. El VI opera en una red cerrada. No puede afectar ningún sistema externo, pero no tenemos ningún acceso directo a sus procesos. Podríamos bombar de Morbid, pero el daño a la Facilita sería catastrófico. Preferíamos que se juegue a los huevecillos. Sé que Spectre ha respondido a su consejo, pero todavía eres humano. Todavía eres parte de la Militar Alianza, y ahora mismo necesitamos. El VI controla todas las Facilitas, armas, drones y defensas automáticas. Eres el único que puede tirar esto, Shepard. Buena suerte. Ahora tenemos trabajo. A ver, aquí hay unos cuantos planetas. Bueno, parece que cuatro. Claro. Vale, hay algunos que solo te permite ahí una escasa información y ya está. Aquí no se puede hacer nada. Morana. Tampoco. Una sombra de Netoide más pequeña que la luna de la Tierra, tal, tal, tal. Aquí tampoco podemos hacer nada. Y en Vélez, prospección. Aquí se puede hacer prospección. Aquí se puede hacer prospección. Recuperar los escritos de una matriarca. La exploración del planeta Vélez ha revelado una pequeña nave abandonada. El equipo de salvamento la ha llevado a bordo y la ha desmontado. Entre otras cosas, han descubierto uno de los escritos de la matriarca Nilinaga. Vale, había descubierto uno, pues ya tenemos otro. Y me imagino que esta transmisión que nos ha llegado del Almirante será una secundaria que podemos hacer aquí en Noveria. Noveria es un mundo terrestre pequeño y helado, apenas habitable según las definiciones convencionales. Fue explorado de manera privada por Noveria de Bolleman Corporation, que ahora alquila allí laboratorios en los que realizaron investigaciones demasiado peligrosas o controvertidas para llevarlas a cabo en cualquier otro lugar. Como es natural, por su situación única, es fuente de teorías de compilación de normas extrañas. Fundación de la colonia, 2.163. Población, 361.400. Aquí sí que hay gente, ¿eh? Capital, Puerto Hansha. Distancia orbital, 0,9 unidades astronómicas. Periodo orbital, 0,9 años terrestres. Radios, 5.656 kilómetros. Duración del día, 52 horas terrestres. Persión atmosférica, 0,87 atmósferas terrestres. Temperatura, menos un grado. La verdad es que, bueno, bastante parecido a la Tierra, pero más helado. Eso sí, a ver. Ahora tenemos que elegir el equipo. ¿Cómo me mola la Normandía? Tu llegada no fue preparado. Nuestro grido de defensa está armado en tracción. Estabas tu negocio. ¿Qué? Un negocio de Citadel. Tenemos un Consejo de Spectre a abordar. Acceso de plan de acceso, Presidente. Normandía. Estarán indicados, estarán confirmando la identificación en el llegado. Tu confirmación no puede establecer. Tu vehículo será empauntado. No tendrás cojones de confiscarme la nada. Creo que voy a tomar mi siguiente lugar aquí. Sí, ¿no? Cógete el abrigo, porque... Una rasca tiene que hacer aquí. Uy, ¿qué pasa aquí? Vale, ya estamos aquí. A ver. Por cierto, diario. Vale, aquí no nos pone nada de lo que nos han... Pero aquí sí. Vuelve al sistema solar y encárgate de la... Ah, vale. Vuelve a renear de la luna de la tierra. Anda. Era en la luna donde tenemos que ir. Ostras, como mola. Vale, eso ya lo haré yo. Tranquilamente. Ahora tenemos que ir... A ver qué pasa aquí. Vamos a ver... Ya veréis como tengo armadura nueva y tal. Y voy a coger... Voy a coger... A ver... Este tiene biótica. Esta tiene mogollón de fuerza de combate. Este es un tanque. Y esta, esta. Voy a coger esta que tiene tecnológica. Vale. Vamos a coger a Tally. Y a Borex. Y vamos a ver. ¿Veis? Que armadura es más chula para los dos conjuntados. Bueno, este va de azul. Borex. Vale, vamos a ver. A ver aquí... Cuán amables que son. Un drone ahí. Bueno, ha venido nadie a recibirnos. Están allí. A ver... Esta gentucilla... ¿Qué quiere? Eso es suficiente. Recuperaremos. No estamos aquí para causar problemas. Este es un llegado de descanso. Necesito tus credenciales. ¿Quién eres? Nosotros primero. Nosotros tenemos la ley. Nosotros tenemos un respeto. Nosotros tenemos un respeto. Soy el Capitán Maiko Matsuro. Elanis Brist Control Services. Soy un Spectre. Mi nombre es Shepard. Mucho maldito, hombre. Necesitamos confirmar eso. También debemos acelerar que las armas no se permiten a Ovaria. Sgt. Sterling, asegúrate sus armas. No lo intentes. Tranquilidad. No comenzamos una pelea. ¿Por qué no? Capitán Matsuo, estén. Nos confirmamos su identidad. Los Spectres están autorizados para llevar armas aquí, Capitán. Puedes proceder, Spectre. Espero que el resto de tu visita sea menos confrontacional. Parasini-san te encontrará abajo. Se comporta. Venga. Simpáticos. Virtú más 2. Genial. Vale. Entonces tenemos que ir por aquí. Este sitio está chulo, ¿eh? No como una mierda del otro problema en el que se ha hecho polvo, tío. Esto por lo menos lo tienen aseado. Esto estaba que daba pena, de verdad. Este. ¿Cuánto trabajo tiene hoy? ¿Bueno tú? Bienvenido, Detector. Soy Gianna Parasini, asistente al Administrador de Analeas. Nos disculpamos por el incidente en el baño de docking. Vale. Esta... Esta es la diplomática. Gracias por dejarnos. Agradezco tu ayuda. Bienvenido. ¿Entiendes? Que nuestra seguridad estaba solo haciendo su trabajo. Uno de mis tareas es la orientación de nuevos llegados. ¿Tienes preguntas? Dos guardias, ¿no? Porque eso es normal. Me han dicho que hay 10. ¿Han pasado aquí recientemente? ¿Unosual? Y... Un sari matriarch pasó hace unos días hace. Lidia Benezia. Mira a Benezia. ¿Saren's Flunky? ¿Dónde? Acá yo de Saren. Tengo que hablar con ella. ¿Puedo hablar con ella? Benezia se dejó para el complejo de PIK 15. Hace días hace unos días. Sí que allí. Me seguiréis indicaciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La izquierda es el último piso de ascensor. ¿Por qué hay tanto guardia? Preguntaselo. Vale. Tengo que ir de puntillas. Tengo que ir de puntillas. Venga. Venga, hasta luego. Este. A ver. Bien. El pelotón. Ah, vale. Hay que subir a estos porque no se los he subido antes. A este no puedo subirle más. Armadura de combate la ponemos a tope. Y... Formar física también. Vale. Vale. Vamos a darle electrónica. Vale. 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 Ve al pico 15. Enrique de medicina delante del señor está en un complejo remoto llamado pico 15. Debes ir allí a investigar. Vale. Vale. Y bueno. Ya nada te ha dicho que para poder salir de puerto Hanshan tendrás que hablar con el administrador Annoleis. Y la oficina está arriba. Vale. Tareas no nos ha salido nada nuevo. Vale. De momento no tenemos secundarias. Vamos. Digo yo que será por aquí. Ah, vale. Este aquí lo hace. Vamos. Bien. 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 Mujer de negocios. Bueno, qué bicho más raro eso que es. A ver. ¿Dónde está la oficina de este hombre? Un chaval. Ah, mira, es aquí. A la izquierda. ¿Y esto qué leches es? Tienda de Oppo. No. No. ¿Qué? ¡Anda, coño! Es un mercadeo. ¿Ya te has enterado? ¡Qué rápido tú! Sí, quiero estar a su bola. Sí. Es decir, contrabando. No, voy a ser. No voy a ser. No voy a ser. No voy a ser. No voy a ser. Este uno entiende. El oficina va a quedar abierto. Es verdad que necesita ayuda. ¿Puedo comprar algo ahora? Claro. Este uno se lo agradece por la inconveniencia. Seguido. Armaduras no humanas. Mejoras. Objetos. Me cago en 60.000, tú. Yo tengo 30... Ah, no. Yo tengo 60.000. Nada. De momento no me voy a comprar nada. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, este tiene una secundaria que no me acaba de convencer. Así que... Vamos a ver... El administrador este... ¿Qué digo yo que será por aquí? Sí, es aquí. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Dónde está Ana Leis? Un momento, por favor. Señor Ana Leis. Sí, ¿qué? ¿qué? El Comandante Shepard está pidiendo verte, señor. Bien, bien, ven. Vale, uy, va. No te pido con la silla. A ver. Me excusa si no me levanto. No tengo tiempo para entretener a los rubes coloniales. Estoy aquí como un espectro, no como un humano. Tenlo en cuenta. Cabeza. Como se te nota. Cabezón. No voy a decirle que me pide. Sí, joder, no me jodas, tío. Pico 15, vale. ¿Qué tipo de carga? ¿Qué puedes decirme sobre su cargo? Large, heavy, and sealed. Se registraron armas. Se registraron armas. Beyond that, no es nuestra preocupación. ¿Qué significa, personal escort? ¿Para qué ha venido? ¿Para qué ha venido? No. 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 impresionado con tus credenciales, tendrás que descubrir la manera de salir del puerto Hanshan. Vale. O sea que, a ver cómo salimos de aquí. Ahí está, hay un temprado ahí fuera que te cagas. A ver, un montón de mapa. Hay un garaje ahí, igual, mira, 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 tenemos el coche ahí. Igual es ahí donde tenemos que ir, a ver, esto es lo que nos dice algo. ¿Alguna sugerencia? Vale. ¿Qué harías? Hablar con Lorik Keen. Deberías encontrarlo en el bar de hotel. No puedo decir más. No con una mirada de Mr. Analeas. ¿Durías que deberías hablar con Lorik Keen? Mr. Analeas no es el único con un paso para ir a Hanshan. Keen ha pasado sus días en el hotel, desde que su oficio se ha cerrado. Vale, pues vamos a ver. He tomado suficiente de tu tiempo. No en absoluto, Spectre. Este es mi trabajo, por todo. Muy amable, señorita. Vamos a ver, a ver. Habla con Lorik Keen en el bar del hotel. Para que haya que tomar ascensor del extremo superior de la plaza en frente de la entrada de las cubiertas de atraque. Supongo que será ahí. Aquí. ¿Pensor hasta el hotel? ¿Hasta Synthetix? ¿Será aquí? ¿Hasta el hotel? Sí, debe ser ahí. Vamos. Justo enfrente por donde hemos subido antes. Tiene aquí todo muy aseado. Bueno, y por aquí ahora no puedo pasar. Vale, que chachi. Un poco laberíntico esto, ¿no? Vale, supongo que por aquí sí que podré. Sí. Vale, esto será el hotel. Activar. Vamos allá. Creo que voy bien. Venga, vamos. Es que yo también. Creo que lo he visto bien. Que era por aquí. Ahora miraremos el mapa. A ver. Vale. La armadura está chula, la verdad. Sí, es aquí. Sí, Kiki, ambiente y todo. ¿Qué quieres? ¿Nos conocemos? ¿Sabes quién soy? Todo el mundo aquí sabe quién eres, Dullstone. Eso te hace ideal para mi trabajo. Tú eres una cantidad conocida. O sea, Vargas dirá. Él dirá que estás aquí para investigar la limpieza de su empresa. Eso le distrae de tus, mis, reales intenciones. ¿Por qué yo? No sé nada sobre Binary Helix. ¿Qué le diría a Vargas? Yo represento el Consejo de Aramali en Thesia. Nuestra ciudad es conocida por sus bioticos. ¿Qué es tu interés en Binary Helix? Ellos hacen trabajo genéticos. Mucho de B.H.'s trabajo relacionado con bioticos. Hay rumores de que la branch de Noveria ha acercado a Asari bioticos. Los poderosos. Los commandos, para ser específicos. Queremos evaluar cualquier riesgo potencial para Asari copyrights. Te presentes como un cliente. En nombre de los Spectres o la Allianz. Disculpe sus programas de mejoramiento militar. Tu objetivo real será distraerlo. Te daré un dispositivo que se romperá en su network personal. Se enviará una variedad de virus de monitoreo. Se infiltrará a Binary Helix cuando logra a su internet. Pero eso es ilegal. ¿Crees que este uniforme es solo para mostrar? Mi trabajo es enforcer la ley, no romperla. ¿Crees que Binary Helix obedece todas las leyes? Que no espionan a otras empresas? Lo que podrían hacer en algún lugar, no justifica mi actividad contra ellos aquí. Muy bien, Spectre. Voy a estar en mi camino. Venga, hasta luego. Ahí hay Virtu más ocho. Este no es. Es este. ¿Una недóis? Un saludo, no comparte, ¿qué puedo hacer con vos? ¿Lorick King? ¿Tienes Lorick King? He oído que si podrías ayudarte. Bien. Tu eres la Spectre que recibió, ¿verdad? ¿Qué un viejo Turian como yo con vos ayudarte? Tengo que ir a buscar un camino en el garage. Tengo el lugar para ir. Tienes un paso, ¡qué fortuitoso! Soy el manager del local Synthetic Insights Office, por el momento al menos. Mr. Analeas cerró mi oficina. Él dice que está investigando reportes de mi corrupción. El administrador es un hombre interesante. Él se ha convertido bastante raro, desde que tomó el control directo de rentas. Me sensé una conexión allí. Sí. Sí. Yo he obtenido evidencia de las actividades de Analeas. Se han contratado los colegios están arrastando mi oficina, para encontrarlo. Yo creo que tu objetivo está fuera de este puerto. Mr. Analeas estaría desinclado a dejar que te caminar. Si recuperas la evidencia de mi oficina, te daré mi carácter, como una tasa de créditos. ¿Por qué Analeas no canceló tu pasas? ¿Por qué no debería? No hay nada fuera de la nube y la vaca. No hay nada. ¿Cómo conseguiste un pasas? Soy el manager. La mayoría de los ejecutivos en Noveria están libres de venir y ir, como lo harían. ¿Tienes un plan? Sí. Pero hay otra otra... ¿Qué es esa expresión hermosa hermosa? ¿Los en la... La violencia contra los analeas de los analeas puede ser necesaria. Tiene los compañeros del equipo de la seguridad de mi oficina. Él está pagando ellos a la mesa. Ms. Matsuo está no sabiendo de su empleo fuera. Voy a concentrar en tratar de obtener tu evidencia. Si es suerte, no tendré que combatiré a nadie. A ver... ¡Excelente! Aquí está mi pasión a nuestros oficinas. Se activará el elevador. La evidencia está en mi computadora de oficina. Esta OSD contiene una clave de encriptión para accederlo. Slape en la drive y se ejecutará. ¡Oh! Y intenta mantener los estrellas de las paredes, ¿no? Vale, y ahora... A ver por donde tengo que ir. Tendré que coger el ascensor otra vez. Descensor hasta el hotel. A ver... Usa ascensor de nivel inferior de la plaza para llegar hasta Synthetic Insights. Cuando estés dentro, busca el CPU de Oric y descarga los archivos. Vale. Pues hay que coger ese. No hay otro. No hay otro. A ver si... Empezamos a pegar tiros, que será lo más normal. Porque no parece que no lo vayan a poner... ...uy diplomático. Y a ver si podemos salir y ir al pico 15, ese es donde está la matriarca. En otro sitio, la verdad es que mola más que el otro. El otro es que era un poco... ...feros ese. Era bastante... ...deprimente. Vale. Y ahora... ¿A dónde? A Synthetic Insights. Vale. Es ahí. O sea, por aquí bajando... ...y a la derecha. Vale. A ver... ...que me... ...que me centre. Vale. Vale, pues... ...vamos a ver si aún tenemos lechería aquí. Que no parece que no lo vayan a poner fácil. Esto es el garaje... No, esto no quiero. A ver. Hay que mirar el mapa que no sé dónde estoy yo. A ver... ...debería ser por aquí, ¿no? Hay un símbolo como si fuera un vehículo. Vale. Es por aquí. ¡Vamos! Equipo. A ver cuánto nos cargamos. Seguro que nos cargamos a más de uno. A ver... ...tenemos suerte y no nos empiezan a disparar aquí luego. A ver. Tenemos suerte y no nos empiezan a disparar aquí luego. A ver... ...tenemos suerte y no nos empiezan a disparar aquí luego. ¿Keen? ¿Estás trabajando por él? Está bajo investigación. Analeas está pagando a ti para romper este lugar. ¿El Capitán Matsuo sabe que estás aquí? Hey, no soy el que quiere a Keen. Analeas tiene un varón sobre este tipo. ¿Qué es esto? Tú pretendes que no nos ve, y pretendemos que no te veas. Perfecto. Vale, pero estos... hay que cepillárselos. Cuidado, eh. Bueno, ¿tú? ¿Qué estás petando todo por ahí? ¿Dónde hay más? Es como la parte de mi arma, sí señor. Un poco subiendo. Hay que limpiar la zona, digo yo, antes, ¿no? Era ahí a la izquierda, pero... Venga, creo que ya está. Creo que ya hemos limpiado. Aquí, igual es aquí. Sí, debe ser aquí. Tiquín. Vale, mira, la CPU. Genial. Genial. Buen trabajo, gente. Buen trabajo. Sí señor. Caja fuerte. A ver aquí qué tiene este hombre. Mejora de arma. Y de munición. Ah, la saca. Vale. Ahora, supongo que tendremos que ir a ver a este tío otra vez. Ha recuperado las puertas ahora. Llévaselas al bar del hotel. Vale. Pues vamos a volver a ver a este tío. Hay unos ahí plantados, pero esto no parece que vayan a hacer nada. No creo que deberías estar aquí, Shepard. ¿Tienes mi al desadvantaje, señora? Oh, ahora vas a mostrarle un respeto? Soy Sergeant Kyra Sterling. Elanis Risk Control Services. Ana Leyes podrá traer a ti el mundo por lo que haces aquí. No, no. ¿Sabes lo que hicimos para los robadores de mi mundo? Estás rompiendo la ley por dinero. ¿Sabes lo que hacemos para los robadores de mi mundo? Tengo una misión para completar. Hice lo que tenía que hacer. No me importa. Ah, te va a posar. ¿Pero qué piensas? ¿Soy un aficionado o qué? No sabes con quién estás tratando. Estos parece que están abajo, ¿no? Venga, vengaos. Ahora va porrago. Bueno, me quedo aquí enganchado en una puta silla. Vale, ¿y esto qué leches es? A ver. A ver. A ver aquí qué hay. Tiquín. Caja fuerte. Mejora de arma y de munición. Bien. Kit. Mejora de armadura. Bueno, bueno. Estamos aquí... Cogiendo de todo. Vale. Esto no funciona. Vale, vámonos. Vámonos a ver este hombre. Bueno, el turiano. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal. Supongo que ya nos dará el pase para ir al garaje y salir con nuestro vehículo. No, me está molando esta misión. Mira por aquí. No seas tímida. 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 Me encontré en el hotel para una bebida antes de hablar con Keane. Voy a esperar. Bueno. Ese huevo pide sal. Bueno, me ha tirado los tejos, ¿no? Será una secundaria, seguramente. ¿Quién quiere que hablas con ella en el bar del hotel antes de volver de las pruebas a Loric? Vale. Pues ahora acabamos con ella. Habrá que hablar con ella. A ver qué me tiene que decir esta muchacha. Yo que creía que quería mantecao. ¿Se relaja o qué? ¿Todo es trabajar? Vale, vamos por aquí. A ver qué quiere esta muchacha. ¿Te parece una gamba gigante este tío, tú? Está todo hecho el cabrón, eh. Bueno, vamos a ver. Está viendo la musiquiqui del bar. A ver, ¿qué quieres? No, asuntos internos de Noveria. ¿Por qué estás aquí? No, asuntos internos de Noveria. ¿Por qué estás aquí? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Necesito el pase. Vale, si me lo das tú, yo te ayudo también. ¿Sabes por qué el matriarque está aquí? Algo relacionado con el P.E.K. 15. Ella llegó después de que recibimos el código Omega, la alerta automática de una brecha de contabilidad. Ella vino con un escorte de commandos de Asari. Ellos tomaron el último shuttle hasta el P.E.K. 15, con un montón de crates. ¿Sabes lo que había en las cajas? A ver si estás a ver algo más. No hay idea. Los commandos no dejarían a nadie cerca. Ellos parecieron pesados. A ver. Accidente. Eso es todo lo que quieres ver. O sea, hay que ir por cojones. Voy a ayudarla. Vale. Vamos a ver si este... ...colabora. Siempre un placer, Spectre. ¿Alguna noticia sobre ese tema que te pedí a buscar? He terminado el trabajo. Pero un investigador de asuntos internos ha contactado conmigo. Ella quiere que te testifique contra Anelias. Ahora que tienes mi propiedad, quieres dictar cómo lo uso. No tengo interés en un espectáculo público. Me salen estas opciones por tener la virtud alta. Y le he subido también lo de la conversación. Así que... Con esto lo convenceré seguramente. ...con la extorsión de Anelias. Y tú podrías ser un héroe. Haced lo correcto. ¿Por qué los empleados refieren la buena voluntad de la board de ejecutivo para trabajar aquí? La board ya estaba investigando a Anelias. Están preocupados por el héroe y su propia fruta. Bien. Es obvio que no te puedo disuadir. Muy bien. Voy a justificar. Hace cualquier ordenamiento que necesites con tu contacto. Voy a esperar aquí. Vale, y ahora tenemos que ir a hablar con esto. Mía, esto es de aquí para allá todo el rato, eh. Pero mola, eh. Me está molando este. Qué juegazo, che. Lo que me he perdido, tío. No me lo paro de decir a mí mismo. Jajaja. Quiero estar guapísimo. A ver. A ver si... Esta muchacha nos da... Lo que queremos. Perdonad que estaba aquí con el móvil que me estaban llamando. Vamos a seguir. Vamos a ver en qué. Vamos a darle buenas noticias. Buenas. Buenas. Bueno, menudo piedra hay aquí en medio. Vale. Lo que voy a hacer aquí. Así a ver si tiene un antio asqueroso ese. Que ya me ha caído mal desde el principio. Vale. He convencido a Keane. Vale. 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 Hacia Morena. Tengo que irse a la cárcel. Tengo que irse a la cárcel. Que me estás contando? Tengo que irse a la cárcel. 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 A punto, eh? Bueno. Ole, chaval. Como ha molado esta misión. Si señor. A ver. Pelotón. Los puntitos ahí. Mira tú que voy a subir hasta el encanto un poquito más. Lo que no entiendas. Bueno, mira. Y aquí... Espectro... Forma física que me aumente la salud. Si. Voy a aumentarme la salud ahí. Y ahora. Este... Ah, este solo tiene un punto. ¿Por qué? Forma física. Alteración, lanzamiento, barrera. A ver. De la salud. Proporciona la capacidad de inmunidad. Pues... Aumentemos la salud a este. Itali. Itali... Y... Un punto también. Voy a ponerle a esta muchacha. Electrónica. Buena armadura. Y así la tenemos ahí bien equipo. Tenemos ahí cosillas. Pistola, tal, tal, tal. Por cierto, esta gasta la pistola ahora que pienso. Itali. Porque no le he subido... Lo de las armas. Más. 163. Le voy a poner... A ver. 163. De la misma, ¿no? Vale. A ver qué mejora le puedo poner. ¿Vale? Modifica el agonistro del agonistro del agonistro para aumentar el daño. Sin embargo, también aumenta el calentamiento del arma. Uf. A ver, estabilización. Vale. Le damos estabilización. Ahí. Y aquí... ¿Qué le podemos poner? Mira, criogénica. Química. Antipersonal. Pues... La química va bien. Voy a ponerle de química. Y que use la pistolita la muchacha esta. Vamos allá. Vamos allá. Y ahora... Ya no te ha comunicado que ha habido un accidente en el pico 15. Vale. Eso ya lo sabemos. Voy al pico 15. A ver. Pues ahora habrá que ir por aquí, ¿no? Garaje. Supongo que habrá que ir por ahí. No... No... Hay que coger el vehículo. Voy al pico 15. No sé. Era por aquí, por aquí. A ver si es verdad. Había un guarda ahí. Había un guarda ahí. Lo he visto yo. Madre mía. No hay nada que está cayendo y fuera, chaval. Vamos allá. Por aquí. A ver. No hay nada que ha hecho. Hay algo que ver. y un matriarca salió. A ver, no puede seguir la matriarca. Vale, eso ya lo usé. Si se ve este más que pasa ahí. Tampoco lo sabe. Nadie habla sobre lo que hacen ahí. Y todos los sentados vuelven un poco más quietos. Tengo que ir. Si necesitas algo, estaré aquí. El acceso a la garaje es restricción. Tengo autorización. Sí, eso es genuino. Segurte. Segurte. El calor debe ser bastante malo en el Valle de Alutsk. Vale, gracias. Te lo avisaron. Bueno. Ya está el picharraco ahí. Ya están aquí los ver. Ya me estarían a mirar que esto estaba muy tranquilo. Así que eso es lo que vimos en los crates. Aquí es lo que estamos haciendo. Que veo que es lo que se me caja. Vale, se puede que me han tirado algo. Eh, eh, eh. No te vas a matar, no te vas a matar, no te vas a matar. ¿Qué mierda de ese se ha quedado ahí de atrás? Hay que dar saltarín ese y me cago en la madre que lo parió. ¡Date quieto cojones! Vale. Pisao el bicho ese, tú. Por cierto, a ver qué arma lleva la muchacha esta. La escopeta. Vamos a ver qué es que coja la pistola. Vale, pues creo que ya, ¿no? A ver, diario. De momento aquí no se ha salido ninguna... Bueno, secundaria es la que nos ofrecía aquel bicho. Mejora de armadura y de arma, nada. Pues... Nada, hay que coger el vehículo. A ver si puede subir. Un piazo de vehículo, ¿no? Pero bueno, ¿subimos o no subimos? ¿Esto qué significa? Aquí de mejora. Una granulita. A ver si es aquel. Será este. Vale, el maco. Aquí tenemos nuestro... Cacharrito. Vamos allá. Un momento. El mapa. Vehículo. Pero ese no lo podía coger. Peligro de nivel 1. Vale. Eso es que si sales... Te va bajando la salud. Supongo que será por el frío. A ver. Vemos que no hay muchos problemas por aquí. Que eso es mucho pedir. Te van a salir aquí. Ve de esos. Vamos a echarle un vistazo al mapa. Buah. Esto, chaval. Pico 15. Vale, es ahí. Por cierto, voy a guardar. Perdonad. Voy a guardar. Por si acaso. Estamos aquí en el exterior. A ver si llegamos al pico 15 sin demasiados problemas. Carreterita bastante estrecha. Bueno. Bueno, ya hay algo ahí. La caja. Estora y escopeta. Palas acá. A ver qué hay aquí. Bueno, aquí. Vamos. Buah. Se lo ponen a la gente ahí, tío. Se ha ido a cuenca el cohete ese. Pero, tío, ¿por qué no le da? No entiendo nada. 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 Buah. Buah, qué chungo aquí, ¿no? Buah. Se te voy a poner todos con baladas. Buah. 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 cabrón. Hostia, como me han dejado. Repara, repara. ¡Pua! Así me revientan el coche. Cuidado que voy tocado. ¿Listo? Tenemos otra jirafa mecánica de esas. Vale, eso quiere decir cuidadín. Cuidadín, cuidadín. Vale, algo me he cargado porque me ha dado puntos. Vale, otro tomo por sobre. Hay otro tomo por sobre. A la mierda. Mira una caja. Aquí estamos. 136 objetos. Estás llegando a la línea de 150 objetos. Cuando llegues al límite tendrás que convertir los objetos nuevos. Vale, no pasa nada. Estoy acumulando, pero bueno, luego puedo desmontarlos. Vale, ya lo haremos luego. Ahora no me voy a parar de hacer eso. Eso ya lo haré yo tranquilamente. Vale, sigamos. Sigamos nuestro camino. Bueno, cuidado, que casi me revientan antes. Y ahora estoy tocado. Bueno, se van subiendo los escudos poco a poco, pero hay que tener cuidado. Al menos los cargo a distancia. No se veía nadie más. No se veía nadie más. Que el túnel es chungo aquí. Ven a disparate aquí. Hay una torreta de esas ahí. Vale. No tengo tiempo de dispararme. Genial. Mira que llegamos a pico 15. Mira ahí su chaval como mula tío. Qué guapo. Una mega instalación ahí. Espectacular. Perfecto por ahí. No puede dar problemas. Hay dos. Así que con cuidado porque si no... Está pegando petardazos por ahí. Está que no la veo tío. Ah mira ahí. No me ha pasado eso. Que cae, que cae. Bien. Buah. Me ha hecho la rayo en medio. Otra. Otra. Otra está allá. Otra está allá. Qué señor. Este ya se hace chungo. Un poquito por aquí, que hay una torreta. Y tropas. Torreta, toma el pulso. Aquí hay que entrar a pie. Vale, aquí hay que entrar a pie, gente. Voy a dejarlo aquí, por hoy. Ya llevamos bastante rato grabando. Y bueno, ya que estamos aquí en las puertas del pico 15, si no me equivoco, tiene que ser esto ya. Sí, ahí estamos. Pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Y así en el próximo capítulo ya entraremos a ver si encontramos a la matriarca. Y a ver qué pasa. Así que nada, gente, espero que os esté gustando la serie. A mí me está encantando este juego, la verdad, es un juegazo. Y nos vemos en el próximo capítulo de Mass Effect aquí en mi canal. Hasta pronto. Chao. Chau.